Hola, queridos seguidores de mi canal Watch and Learn, bienvenidos a mi canal. Declaración flash de Jalil Ibrahim Zeyhan. Agradezco todos los días que vuelvan a consultarme. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. La relación de Jalil Ibrahim Zeyhan y Sila Turcoglu, una de las parejas más populares del mundo televisivo turco, se encuentra entre los temas que han ocupado la agenda de las revistas últimamente. La historia de amor de la pareja, que es seguida con gran interés por sus fans, está llena de altibajos. Especialmente la breve relación de Sila Turcoglu con Alpen Abruz sorprendió a los fans del dúo. Sin embargo, las últimas declaraciones de Jalil Ibrahim Zeyhan añadieron una nueva dimensión a esta historia. Los caminos de Sila Turcoglu y Alpen Abruz se cruzaron en una serie de proyectos. Los dos se volvieron cercanos durante el rodaje de la serie, y esta cercanía rápidamente se convirtió en amor. Esta relación, que tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas de la época, fue recibida como una sorpresa por mucha gente. El repentino amor de Sila por ALP, después de su larga relación con Jalil, estaba en boca de todos. Los momentos románticos de la pareja aparecieron con frecuencia en las redes sociales y páginas de revistas. Durante la historia de amor de Sila con ALP, Jalil Ibrahim Zeyhan permaneció en silencio. Jalil, que se mantuvo alejado de los medios y no hizo declaraciones, vivió en su mundo interior la agitación emocional que vivió en este proceso. Si bien los fanáticos apreciaron la actitud madura y tranquila de Jalil, también se preguntaban si la pareja volvería a unirse. La relación de Sila Turcoglu y ALP Abruz duró menos de lo esperado. El dúo decidió separarse debido a desacuerdos y una apretada agenda de trabajo. Después de esta separación, Sila y Jalil no tardaron en reunirse. Los ex amantes dejaron atrás el pasado y le dieron otra oportunidad a su relación. Este reencuentro fue recibido con gran alegría entre los fanáticos. Jalil Ibrahim Zeyhan hizo declaraciones sinceras sobre su relación con Sila Turcoglu en un programa al que asistió recientemente. El famoso actor afirmó que el regreso de Sila fue una de las mayores felicidades de su vida. Jalil dijo, agradezco cada día que ella haya regresado a mí. Cada momento que pasamos con Sila es muy valioso para mí. Poder estar con ella nuevamente es el mejor regalo de mi vida. Jalil también habló sobre la relación de Sila con ALP Abruz. Admitiendo que este proceso fue difícil para él, Jalil dijo, ese periodo fue realmente difícil. Pensé que había perdido a Sila y este pensamiento me dolió profundamente. Sin embargo, quería que ella fuera feliz y por eso guardé silencio. Ahora estamos juntos de nuevo y esto es todo lo que pasó. Me hizo olvidar las dificultades, dijo. El dúo está haciendo planes para el futuro para construir su relación sobre bases aún más sólidas. Jalil y Sila recientemente compartieron sus pensamientos sobre su matrimonio con sus fans. Jalil también hizo una declaración sobre este tema y dijo, queremos hacer realidad nuestro sueño de formar una familia con Sila. Mi mayor deseo es compartir cada momento con ella y construir un futuro juntos.